Se está grabando. Tienes que abrir y tienes que hacer exactamente lo que dicen todos. ¿Ok? ¿Por qué tienes que grabar? Porque quiero grabar. ¿Pero por qué? Nomás. Y tienes que leer. Y enséñame para la cámara. ¿Qué enoja lo decía? Pero enséñame para la cámara que tengo. Ah, para la cámara. Ok, ya. ¿Cómo te hable? ¿Por qué no puedes hacer nada con la ventana? Ah, me quiero. Tienes que leerlo. ¿Tú ya tengo mucho para eso? Por eso ayer no te hable. Porque yo se estaba ocupada haciendo eso. ¿Sí? Es, véanlo. Falta muchos más. Yo sé, me imagino. Y mira. ¿Qué? Después yo voy a hacer algo mayor para ti. Será más difícil. Sí, sí. ¿Sabes? No, pero primero, ábralo. ¡Léalo! ¡Resa, tú creerlo! ¡Léalo! ¿Ya te lo leo o qué? ¿Qué es true love? True love is you and me, side by side, always caring, always believing, always trusting each other. Together we share so much louder happiness and joy that I can imagine a world without, or life without your love. I love you, truly and completely happy birthday. Mucho amor, mucho amor, yo sé que se naste con la declaración de amor. La cara. La cara. Ok, léanlo todo, te ves hermosa cuando me hace caso, ahora te regalo, eso es lo que falta para que sea perfecto, mira, el espejo, el de la esquina, imagínate, bueno, eso es para tu tinte, sí, para que te, está güero, claro, porque eso te falta, léanlo adentro, si te regalas, Ups, casi me olvido los ojos, no te enojas, tómate una aguita, tómate una aguita, una aguita, ¿a dónde? abajo, ahí está, después me mandes un video, ¿viste? Sí, te lo voy a mandar, ¿cuántos meses te pagas? Espérame, espérame, no, sí, está bien, ahí voy, ¿y está bien? Sí, te lo prendo, ¿y si lo demás ya van a tener nosotros? Un regalo que está ahí adentro, aquí está, mira, ya, pues vamos a poner frío, aquí, eso mató, para que veas como te, Léanlo más alto, para que veas como tengo palabra, aquí está, Los domingos me hacen un besito, cuéntalo, es que, falte, te los doy yo, ok, mira, No, no me tienes que contar, pero sí, te acuerdas que te prometí, ahí están kisses, Y mira lo que dice lo demás, son pistas, cosas, no me, no me veas, No me veas, no me veas, no vengas, no vengas, no vengas, espérame, que tenés un más, no me veas, No, todavía no, Ok, pues qué decía, qué decía la cosa, Televisión, ah, no, aquí es un, ah, no, Chocolate, Más sofá, es igual que TV, So, ¿a dónde tienes que ir? A televisión, ok, Bueno, yo estaba, Sí, nomás que tiene que hacer algo más, ¿Cómo cambia canal? No, busca algo en la tele, ¿Un canal? Estás mal, En la tele, ¿verdad? Sí, Es tan difícil, Mira aquí está, ¿No lo ves? Sí, sí, Oh, aquí también, Sí, como va, Está, 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 Está increíble, Léalo, ¿No estás leyendo inglés? Sometimes when we're doing the most of my things like holding hands or sitting next to each other watching TV, I look over to where you are, Get this silly little smile and fall in love with you all over again, I love sharing everyday moments with you, Happy birthday, ¿Quieres seguir de juego? Pues sí, 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 Pues no tenés la opción, Perfecto, El tutorial está estacionado afuera, Listo, nochmal, Papácrata, Loاضj Escuchando que quisiera caminar de carro, Te quería hacer la sorprende de traerte un carro nuevo, Paris, Este de papel fue el único que pude comprarte Vete adentro y agarra una blusa, está frío aquí afuera ¡Vete! Adentro y agárrate una blusa, está frío aquí afuera Porque estaba afuera ¿A dónde vas a agarrarte una blusa? A mi cuarto Corazón, te viste que traigo la maleta Es increíble, ahorita ¿Qué? ¿Qué? Eso, loco Lea el primero ¿Eso lo hiciste tú? Sí, no, lo compré One thing is you don't have to practice how to be a great guy Happy birthday And you don't have to be a millionaire to smell like one Ok Erudia, me falta ¿Eso le falta? Sí No me deseas todavía No, pero está bien ¿Ya lo habías bolido este? No Exacto Está bien rico Bien, bien, bien Pero ese es nuevo No, thanks Pero porque tienes que ser un rubio ahí en la foto Pues yo, no ¿Querías que cambiaras de eso o qué? ¿Sí te gustó? Claro A ver Búscale ahí, tenía algo más No, allá en el papel que tenía Ok, ahora si te tengo una papel, siéntate para decirte ¿A dónde te sientas? Abajo Te estoy traiendo haciendo ejercicio, ¿verdad? Lo bueno que me estás tan cansado ¿A dónde te sentas? Busca algo por ahí ¿Es algo así? ¿Te sentiún? ¿Por qué no hay No estás tan cansada Pero es que te aspas Si No, ahí tú Esto si es un regalo Toma, acabo el juego ¿Qué? ¿Si pensaste? ¡Lea una cosa primero! Yo voy otra vez a mi mamá Mi mamá le gusta una cosa así Y esa es la hora que te voy a acostar Para que me agradezca haciendo Pero mira Ok, ya ¿Te gustó? No sabía si te iba a gustar Pero mi mamá y Camila me ayudaron a escoger Pues yo no sabía cuál Era algo diferente del que tienes ¿Si? ¿Te gustó? Ok Ya, claro